Los logros individuales siempre van a depender de un gran trabajo colectivo, de un trabajo arduo como se vivió el domingo. Y bueno, pienso que tras de cada logro personal viene un trabajo de todo el grupo que se hace muy bien. Sí, fue un gol bastante bonito en el momento de la jugada. Ya cuando lo ves en la repetición, aún lo disfrutas mucho más. Pero contento por el momento, contento porque aún continuamos en la lucha y vamos a luchar hasta el fin.